¡Metele un poco de onda, querida! ¡Dale, dale! ¡No seas amarga! ¡No me digas! ¡Dale, dale, dale! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Sí! ¡Siempre haces lo que querés! ¡No es tu cumpleaños nomás! ¡Siempre! A ver, mostrá cómo patinás, dale. Mostrá un poquito cómo patinás. ¿Y Saruchi con el casquito? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¡Siempre lo salió! ¿Se salió? ¡Me salí! ¿Se salió? ¡Me la va! Bueno, dale. ¿Sacamos una foto a todos los primos o no, dale? ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Júntense, júntense!